Hola a todos, sean bienvenidos un día más Estamos aquí para ver el trailer de Mortal Kombat Que va a ser una película que creo que va a estrenar Warner Brothers No estoy seguro, al 100% Pero se ve bastante interesante Yes, esperemos que sea mejor que las películas anteriores Que honestamente, las películas anteriores lo único bueno fue la canción Sí, sí, sí Pero se ve interesante Al menos los diseños de los personajes se ven muy buenos En las fotos que se subieron Tengo ganas, así que sin más dinotación Adelante el trailer Let's go Un chilito, puede ser nuestro amigo Sub-Zero Sí, 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 tiene un chile ¿Qué? 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 Pero uno De momento ya se ve interesante Está muy bien hecho el efecto ¿Qué es esto? Ay, 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 ay Muy bien ¿Ese, cómo se llama? Jax ¿El de los brazos robóticos? Sí ¿De Zonia? ¿Y esa? Sí, parece que sí ¿Era Raiden? Sí ¿Es Scorpion? Ay, 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 no, no ¿El tipo? ¿Cómo se llama ese hijo de mierda? No, por eso Creo que ese tipo se podía transformar en gente Uy, se ve tan sangrienta la película Bueno, siendo honesta, era lo que Mortal Kombat necesitaba Sí ¿Sí? ¿Sí era? ¿Pero Kano? ¡Ojo! ¡Luca! Se parece, eh Este Jax ¡Kungla! ¡Kungla! Ahí está Raiden Está muy bien hecho Scorpion 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 es mi personaje favorito No, no, no me acuerdo de los nombres ¡Voro, volo, volo, volo! ¡Auuu! Scorpion vs. Sub-Zero ¡Uy, uy, me gusta la voz! ¡DICORPION! ¿Es un malo, Scorpion? Sí, 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 sí ¡DICORPION! 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 ¿Kinshin? ¿Era Reptile? ¿Cómo se llama ese tipo? ¿Kuno? Kano Kano ¿Le sacó el corazón a Reptile? ¡Ay, la madre! Me gustó mucho el tráiler ¡Uy, uy, uy, uy! Se ve muy buena Parece una película de verdad ¡Increíble! ¿Tiene pinta? Mira, porque de momento lo único bueno adaptado de videojuegos al cine entre comillas puede ser Sonic que en realidad podría ser cualquier otro personaje que lo único que le hace parecer Sonic son las escenas sacadas de Quicksilver pero es divertida a comparación de cualquier otra película de la de Mario, de las otras de Mortal Kombat que eran simplemente para los fans pero esto, sin meterle hype, tiene el potencial de ser la mejor película de videojuegos hasta ahora ¡Uy, este se ve que está muy bien hecho, tiene presupuesto! ¡Tiene un guión bien inscrito! No solo se nota que querían hacer una buena película, sino que querían hacerla fiel al material original Sí, 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 está muy bueno Todos los personajes no solamente se parecen, sino que están adaptados para que les pueda gustar a la mayoría Y al parecer van a aparecer varios, van a aparecer un amplio catálogo Y algo que me gusta mucho es que, no sé si es que la van a hacer clasificación R pero aún así se esforzaron mucho por hacer la sangriesta con el juego Que una película de Mortal Kombat sin sangre sería como un juego de Mario sin saltos Exacto, exacto, no van juntos Na, 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 es como una película de Iron Man sin trajes Sí, algo así Es como una película de Star Wars con Luke siendo un tonto Sí, se ve muy buena Y me encanta que también le metieron muchos fanservice justificado al trailer Sí, 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 sí Como el get over here ¿O salió Goro? Get over here, get over here, get over here Me gusta, me gusta Y el finishing ¿Habrá fatalities? Oye, espero porque sí No me sorprendería que no quiera algún fatality así, como Flav O sea, si que hacen fatalismo y van a hacer con personajes menores de la saga Sí Lo cual no me parece mal porque si es que hacen una secuela voy a querer ver a los grandes de nuevo Pero si te diste cuenta parece que Aina estaba peleando con Reptile y le sacó el corazón Eso podría ser perfectamente una escena fatalista Exacto, exacte, monte Se ve Gucci También probablemente metan movimientos del juego En plan, los fatalities sean fatalistas que hay en los juegos Básicamente Le salió Goro, Goro jugana No me lo esperaba Tampoco Increíble No sé cuándo va a ser esta película porque no hay fecha Si no la ponen en el cine, tengan por seguro que la vamos a ver juntos Si esta película sale en algún momento Van a verla aquí En el canal Porque quiero verla, tengo muchísimas ganas Así que sin más diluatación Si alguien quiere ver el trailer va a estar en la descripción Muchas gracias y nos vemos Bye 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 Gracias por ver el video.